con una cena elegante. No sé qué tan seguido la gente cocina cenas elegantes en casa. Haré una pasta deliciosa y también elegante. Así que voy a hacer una pasta muy sencilla con hierbas frescas. Haré tacos callejeros. Cuando salí a cenar con mis amigas en algún cumpleaños, solíamos ir por comida mexicana. Gasté nueve dólares con veintiocho centavos. Voy a sazonar ambos lados del cerdo con comino y orégano. Y hacer una masa. Y lo voy a sazonar con un poco de pimentón, sal de apio, cebolla en polvo, huevo para unirlo. Y le pondré la salsa de pescado. Mike, apresúrate. Quedan quince segundos. Y por último, agrego la ensalada al plato. ¡Corre, corre, corre, corre! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡go! Esto estuvo muy cerca. Justo a tiempo.